Yo muchas veces llego a pensar de que si lo que verdaderamente quiere Podemos y lo que quiere en realidad la ministra esta de Agricultura es que salte por los aires la agricultura de Huelva, porque en definitiva ellos como buenos comunistas radicales lo que pretende es que haya cuanto más follones mejor, cuanto más revolución mejor, cuanto más crisis mejor. ¿Por qué? Porque ellos piensan que a través de la crisis, a través de la revolución, a través del follón, a través de una economía mal, es como ellos pueden hacer su Estado, el Estado que ellos quieren, que es un Estado comunista como lo está haciendo en este caso en Venezuela. Eso es todo, amigos.